de la defensa del consumidor para continuar mejorando el pase de camiones de nuestro puente internacional de Colombia que ha mejorado mucho su operatividad y que estamos promocionando mucho. De ahí tenemos una reunión en Laredo, Texas con algunos también empresarios de Laredo y representantes de empresarios y posteriormente saldremos a Washington D.C. para visitar la institución de garantías a las pymes más grande del mundo y es la institución líder mundial de la cual ha sido copiada por muchos países del mundo desgraciadamente no ha sido copiada en México pero que quisiéramos nosotros establecer un programa parecido en Nuevo León para apoyar a las pymes. Acuérdense que las pymes es el 65% del empleo del país y del Nuevo León es el 50% de la inversión y si no las apoyamos por más inversión de empresas grandes que traigamos o que se haga no vamos a lograr emplear a los jóvenes que están entrando no vamos a lograr ni ganábamos no van a lograr las pymes eseältirismo la inversión pero sí eso no va a lograr